Hola, mi nombre es Lara Lars y yo soy artista ilustradora y la Fundación Maffre me ha invitado a descubrir su colección de dibujos del siglo XX y también a invitar a un artista para tener una conversación en torno al mundo del dibujo. Yo he escogido invitar a David de las Heras. Hola. Muchas gracias David por aceptar mi invitación. A ti, gracias. Justo en estos momentos que todos nos conocemos por las redes o por nuestros trabajos, yo descubrí tu trabajo hace un montón de años en una exposición y entonces me parecía guay conocernos y ponernos cara también en un museo donde se hacen exposiciones para hablar sobre el dibujo que es algo que nos gusta a los dos. Así que muchas gracias por aceptarla. A ti por invitarme y por darme la oportunidad de estar en este lugar y poder hablar sobre la colección de dibujos que tiene la Fundación Maffre. Yo creo que además, no sé si te ha pasado a ti, pero el hecho de que la Fundación Maffre tenga una colección de dibujos en sí, que es algo que no suele haber tanto en otras fundaciones o en otros museos, pone en valor esos dibujos que decíamos antes preparatorios para una obra, como también convertir esos dibujos que a lo mejor en un principio no le damos tanta importancia como en obras de arte en sí, ¿no? En sí mismas, ¿no? Yo no sé qué es para ti el dibujo. Pues para mí el dibujo, o sea, si lo pienso bien y profundamente, creo que siempre ha sido como una especie de memoria, ¿no? Es como también el punto de partida de muchas cosas, ¿no? Porque normalmente es cuando te enfrentas por primera vez a la hoja en blanco. Por eso también se dice que es bastante sincero el dibujo, porque es como un poco un salto al vacío, no tienes nada… Sí, las primeras ideas… Sí, no tienes nada donde agarrarte, ¿no? Y también es memoria porque creo que es el trazo que… bueno, el rastro que dejamos, ¿no? Es el rastro un poco de esos pensamientos y esas emociones que tienes, que son abstractas, ¿no? Y es llevarlas a un plano más físico, ¿no? Con el dibujo. A mí, por ejemplo, de pequeño me pasaba que cuando me imaginaba algo, me gustaba mucho utilizar el dibujo como para que eso que me imaginaba tuviese una presencia más real, ¿no? Quien tenía una entidad, ¿no? Y darle forma a tu imaginario que tenías dentro de la cabeza. Claro, eso. Ya al estar en un estado físico que era el dibujo, ya como eso que imaginaba, eso, pues tenía más valor, por así decirlo. Y al final el dibujo tiene una cosa bonita, que es que todos hemos dibujado de niños. O sea, es algo que todo el mundo en algún momento de su vida ha hecho. Luego la pena es que hay gente que ha dejado de hacerlo y otras personas que han seguido. Es lo bonito porque une a toda la gente en algún momento de su vida, que tú de pequeño dibujabas un montón, ¿entiendes? Sí, yo siempre, o sea, de los primeros recuerdos que tengo es de dibujar y de estar dibujando en casa todo el rato. Y, de hecho, creo que el primer recuerdo que tengo es dibujando en la cocina de casa, ¿no? En el suelo y estaba dibujando como una especie, bueno, un retrato, ¿no? Y mi padre se acercó para ver qué estaba haciendo, porque a mi padre también le gustaba mucho dibujar y pintar. Y vio que había hecho un retrato, pero las orejas del señor las había hecho en el cuello, ¿no? Entonces mi padre se acercó y me dijo, David, mírame, ¿dónde tengo yo las orejas? Y entonces yo le miré y dije, ah, entre las cejas y la boca. Entonces le subí esas orejas que estaban en el cuello, las subí a donde correspondían. También pienso que esto fue que mi padre me dio como la primera lección de dibujo, pero también me hizo ver o condicionar de cómo veía yo el mundo, ¿no? Tu forma analítica de ver las cosas para luego dibujarlas. Claro. Si igual no me hubiese dicho dónde tenían que estar las orejas, yo las hubiera seguido haciendo en otro lugar, pero también hubiera sido bonito, ¿no? Y quizá más evocativo, por así decirlo. ¿Te parece que entremos dentro para seguir hablando un poco más sobre el mundo del dibujo? Vale, perfecto. Me parece bien. Viendo estos dibujos, la colección, me he acordado de una anécdota que mi padre, que fue el que me dio la primera lección de dibujo, él era pintor aficionado y para él sus referentes eran muchos de los artistas que estaban en esta colección y hacía como reinterpretaciones de los dibujos o de los cuadros de esos artistas. Y teníamos en casa en el salón una reinterpretación de un cuadro de Dalí, de gala con el pecho ahí en medio del salón. Y aparte, hablando de los referentes y todo eso, viendo un poco los artistas que están dentro del catálogo y viendo sus biografías, es fácil ver, por ejemplo, un caso fácil, el de Maruja Mayo, que ella estudió en la Escuela de Artes de San Fernando, luego tuvo relación con la Escuela de Vallecas o luego fue amistad con Torres García. Se ve que todas esas, donde estudió las corrientes, con las que tuvo relación, inspiraron en su obra, ¿no? No sé si tú, por ejemplo, que has estudiado Bellas Artes en el País Vasco, ¿no? Ilustración en Barcelona. ¿Eso ha influenciado para ti en tu forma de dibujar, en tu forma de crear? Totalmente. Sí, yo venía de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y de alguna manera también quería ampliar mis conocimientos, la manera de comunicarme, ¿no? Y me fui a Barcelona, a la escuela más sana, porque a nivel nacional era la escuela más importante de ilustración. Y sí que me influenció porque al principio tenía como la sensación de que la ilustración estaba relacionada con un estilo concreto de técnica, ¿no? O de dibujo, ¿no? Más gráfico o con una paleta más reducida de colores, ¿no? Sí. Y para mí al principio era como infarsante porque intentaba, venía de una técnica más pictórica y intentaba imitar ese estilo que para mí no era tan personal, ¿no? Y hablando con profesores de allí me dijeron que por qué no utilizar las virtudes o las actitudes que ya tenías, ¿no? Para traducirlas. Para traducirlas. Me di cuenta allí que la técnica era una herramienta más de comunicación. Era en la forma y el color de un discurso, ¿no? La manera de poder hablar de una idea. Ojo, pues eso me da mucha envidia porque claro, yo como no tengo formación artística, la vengo del mundo de la arquitectura, mi formación depende literalmente de las exposiciones que hagan los museos o las galerías. Y esa es mi forma de aprender, ir visitando las exposiciones. Y luego me pasa como cuando ves una película que te gusta mucho y ya llegas a casa y te pones a investigar, pues he visto esta exposición sobre este artista. Y ya, pues allí ya, tras verla, es cuando investigo, lo estudio y tal, es como la forma más fácil para mí, que pues no he tenido la suerte de tener esos profesores o esa formación. Bueno, las dos maneras son igual de varias. Sí, está guay. Y luego ya, metiéndonos ya en el proceso más como de dibujo, como decía al inicio de que tú subes muchas imágenes de tus preparatorios, de cómo tú preparas tus trabajos. Hay mucha diferencia entre tu fase de preproducción a la fase de producción, esa en la que estás ahí con los dibujos y los vas subiendo, tal. Pues, depende. Hay veces que la técnica es la que decide un poco si voy a utilizar el dibujo como algo preparatorio o como técnica final, ¿no? Como decía, al final la técnica es un poco el altavoz que se utiliza para hablar de algo concreto, ¿no? Entonces, si ese altavoz es el dibujo porque sus características son las mejores para decir algo, pues se utiliza el dibujo como algo definitivo. Si, por ejemplo, voy a utilizar una técnica que es más pictórica, entonces sí que utilizo el dibujo o el collage como algo preparatorio. Ya, es gracioso porque tú y yo somos a la inversa. Yo, como mi trabajo final es en collage, mis preparatorios o mi proceso es en dibujo con esquemitas y tal, para que la obra final sea un collage. Y tú utilizas el collage para ayudarte a hacer tu obra final, que puede ser ya dibujo o aventuras, que eso está guay. Y luego, una cosa, aprovechando también que estamos rodeados ahora mismo de Miró, que es como uno de los artistas que utiliza muchísimo la simbología en sus obras, a mí esa parte me encanta, el mundo de los símbolos que utiliza cada artista para su obra, que para mí es como, es para la gente que ya conoce un poco tu obra y que ya, pues ya tener una conversación con esa gente, la gente que ve tu trabajo por primera vez, pues no se va a dar cuenta de si utilizas símbolos o no. Tú sí que utilizas mucha simbología, ¿no? Sí, yo en mi trabajo, bueno, hay los partes, en el trabajo más personal, sí que utilizo símbolos que son símbolos que a mí me ayudan a dar respuestas, ¿no? Son como mis ventanas al pensamiento o a mis conflictos. Que te ordenan tu cabeza. Sí, y sobre todo eso, sobre todo para dar respuestas. Sé que si utilizas este símbolo o este elemento, quiero decir algo o estoy buscando algo, pero es muy personal. Entonces, son respuestas para mí, pero no busco que el espectador lo entienda o que entienda justo lo que yo quiero decir, sino que haga una reinterpretación personal de ello, ¿no? Pero sí que hay después mi trabajo más como ilustrador, que ahí sí que necesito utilizar una simbología que es más común o de un imaginario común, por ejemplo. Claro, pensando que es algo que la gente va a ver sí o sí, ¿o...? Eso es, porque normalmente en la ilustración, sobre todo para prensa o lo que sea, hay... normalmente son tiradas de cientos de miles de ejemplares y se van a reproducir cientos de miles de veces esa imagen tuya, ¿no? Y lo va a ver muchísima gente que tiene un pensamiento, una forma de entender el mundo muy variada. Entonces, tienes que utilizar elementos que sean comunes. Sí, y ya te lo están pidiendo un poco, pues que exprese un poco esta idea o la otra, que la tienes que utilizar sí o sí. Claro, de todos modos sí que es verdad que aunque tengamos que utilizar símbolos comunes, no tenemos que estar sometidos por la idea que tengan o lo que podamos pensar que pueden interpretar los respetados. Tienes que ser responsable de abrir nuevas... Sí, y a mí cuando lo interpretan de otra forma, también me gusta, ¿sabes? Porque es como jugar y hacer así un poquito de trampas, eso me gusta mucho. Y también porque a ti te abren de alguna manera... Hostia, no lo había pensado así, no lo había visto de esta manera como esta persona me ha dicho que haya interpretado esta imagen, ¿no? Sí, eso está muy bueno. Sí, hay sucesos porque, por ejemplo, algunos de los artistas de la colección se ve que a nivel técnico, ¿no? Por ejemplo, Matisse y George Gross, los dos ves formalmente su obra y los dos intentan llenar mucho el espacio, ¿no? Sí. Pero los símbolos que utilizan son totalmente opuestos, ¿no? Porque uno es con un trazo y unos símbolos mucho más amables, en el caso de Matisse. Matisse. Y te invita a querer estar en ese lugar. Pero, por ejemplo, Gross, como sus elementos lo que buscan es como la angustia... Sí, va acorde con lo que al final está haciendo una crítica social. Eso es. Entonces está guay porque también el trazo en ese sentido va acorde con el mensaje que luego quieren dar un poco, ¿no? Claro, totalmente. ¿Te parece si seguimos echando un vistazo? Sí. Venga, va. Y, David, ¿cómo ves que otra gente pueda coleccionar tu obra? ¿Piensas en ello cuando creas? Bueno, de hecho sí que hay personas que ya coleccionan mi obra y es algo que me hace muy feliz porque de alguna manera se cierra un poco el círculo, ¿no? No suelo pensar en ello porque no quiero estar condicionado de que si hago esto gustará más porque al final eso hace que... ¿No te cuesta desprenderte de esas obras? Y sí que me cuesta desprenderme sobre todo de esas obras porque, bueno, al final son como pequeños hijos, ¿no? Que cuando alguien quiere comprarlo pues es como, bueno, adóptalo o llévatelo. Sí. ¿Quién eres? ¿Por qué tú que te lo llevas? ¿Quién eres? Sí, lo vas a cuidar bien. No, pero sí que hay personas que han comprado mi obra y que me escriben a cabo del tiempo o sí que tengo relación con esas personas. Y luego también como amante del arte serás también un poco coleccionista en plan compras obra de otros artistas. Sí, tengo varias obras compradas de colegas. Que eso nos pasa a todas y a todos siempre. Ojo, pues yo, gracias a tener esta conversación que ha estado tan guay, sí que me he dado cuenta de que, aunque como trabajo con el papel y sí que soy consciente de lo frágil que es y que no se puede tener expuesto en una exposición permanente, cuando lo veo, cuando veo una obra en papel o un dibujo expuesto, sí que es algo como excepcional y lo disfruto un montón porque no es como un óleo que va a estar siempre expuesto. Pero sí que me he dado cuenta que no valoraba tanto el dibujo como proceso mío propio en la preparación de una obra o de un trabajo. Y yo creo que en tu caso ha sido al revés, ¿no? Pues para mí esta conversación ha servido para darme cuenta de que estamos demasiado acostumbrados a ver las imágenes, las obras de arte en la pantalla, ¿no? Y el estar aquí en la fundación y ver las piezas en directo, físicamente, creo que es un valor que tendríamos que recuperar, ¿no? Y venir más a los museos, a las fundaciones y dar valor a esto, ¿no? Sí, totalmente. Pues muchas gracias, David. De nada, un placer, Lara. Vamos. Gracias. 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 Gracias.